Y ahora, Sergi, te quiero invitar a la sección favorita. Vamos allá. El especialista responde... ¿Cómo está, caballero? No lo he presentado todavía. Hola, ¿cómo está? Todas aquellas preguntas sobre trastornos del sueño, problemas cognitivos, ronquidos, dolor de cabeza, etc. Para eso tenemos como invitado al... A Jorge Villarrica. Villacura. Villacura. De la clínica de Ávila, perdón, perdón. Lo tuvo vacaciones. Lo tuve vacaciones, perdón. ¿Cómo estamos? Este tipo de problema, ¿cómo lo podemos evitar, Jorge? Vacaciones. Eso, mire. Pasa. Pasa muchísimo. No, pasas. Hemos cambiado los hábitos. Pasa para la memoria. Oigan, oigan, un poco de orden. Un poco de orden. Hemos cambiado los hábitos, los horarios. Nos incorporamos al trabajo. Algunos estamos aún trabajando sin descanso. Los niños se incorporan en el colegio. ¿Cómo podemos adaptar el cuerpo? ¿Cómo nos influye esto en los niveles de estrés, en el sueño? ¿Qué está pasando? Porque sí o sí hay un shock. Nos sacan de un lugar y nos colocan en el otro con un régimen de horarios más estructurados cuando venimos de la distensión, la alegría y el bienestar. O sea, es normal. De hecho, pasa al revés también. Cuando uno sale de vacaciones, los primeros días uno todavía no empieza a descansar. Entonces, de hecho, uno demora 5, 5, 5 días. Toma como 2, 3, 4 días, sí. Y así como uno demora algunos días en adaptarse a las vacaciones, también demora algunos días en adaptarse a la vuelta al trabajo. Eso nos pasa a todos. Y es algo extremadamente frecuente. Por eso hemos de reivindicar más vacaciones. Exacto. Hoy día primero de marzo, ¿qué podríamos decir? Porque, por ejemplo, sobre todo nosotros los chilemos que dejamos todos para última hora. Vamos todos como todos rápido. Entonces, nos vamos estresando. ¿Cómo volvemos la rutina? Hay varias formas de enfrentarlo. Una es la terapia de shock nomás, que es simplemente disfrutar hasta el último día de vacaciones y el lunes poner el despertador temprano y salir a trabajar como otra. Pero esa terapia de shock es traumático. Es un poco traumático. La idea es no tener rechazo. Exacto. Ahora, hay otra forma de enfrentarlo que quizás es, en el fondo, ordenándose un poco antes de volver al trabajo para priorizar qué cosas quiere hacer uno. ¿Ya? Al retomar el trabajo, ver cuáles son las cosas más importantes para no llegar y empezar a tratar de hacer todo de una sola vez. ¿Ya? Entonces, ver esto, estas son las tres o cuatro primeras cosas importantes que quisiera hacer en los primeros días y las otras cosas que me quedan pendientes las voy a hacer todos los días siguientes. Eso es la medida que uno pueda... Priorizar. En la medida que uno pueda priorizar, llegar al trabajo y decir que voy a hacer primero ciertas cosas y después otras. Pero lo ideal es, en el fondo, yo pienso que en los últimos días de las vacaciones, tratar ya de irse acostando, hay gente que le gusta acostarse tarde o todos los días. Trasnochar al máximo. Trasnochar, quizás los últimos días, jueves, vienes, sábado, domingos, no tenés a trasnochar tan largas. Irse levantando quizás un poquitito más temprano, de tal manera que el lunes o el primer día de trabajo no sea tan dramático. Eso. Tú estabas hablando del sueño. ¿Qué tan importante es la higiene? O sea, ¿cómo podemos lograr un sueño reparador? La higiene del sueño. ¿Cuál es la importancia de dormir bien? Bueno, es fundamental el dormir, porque así como tenemos un periodo de vigilia en el cual tenemos actividad y nos desarrollamos y trabajamos o disfrutamos, tenemos que tener un periodo de descanso, ¿ya? Y eso se da en el sueño. De hecho, en el sueño, a grosso modo hay un sueño superficial, un sueño profundo, y lo ideal es dormir hasta el sueño profundo, ¿sí? Donde uno logra reparar el cansancio y en cierto modo, entre comillas, el cerebro descansa y uno puede rendir mejor al otro día. Toda la capacidad cognitiva, memoria. Exactamente. De hecho, es frecuente. Si uno tiene una noche en que no duerme nada o duerme muy poco, nota inmediatamente al otro día que funciona las primeras horas muy mal. Sí. Lo habitual es que uno se concentre más, tenga más mala concentración, tenga mala atención, incluso puede estar irritable. Mala memoria, claro. Entonces, el dormir es extremadamente importante y en eso lo del higiene del sueño es extremadamente importante porque la gente recurre fácilmente cuando tiene un mal dormir, da pastillas para dormir, no sé. Y uno debe ir a partir con ciertos tips que son más sencillos, o sea, no comer de manera abundante en las noches. Si uno hace deporte, que es muy bueno hacer deporte, pero no hacer deporte muy intenso, muy cerca de la hora que uno quiere irse a dormir. Si uno, pum, activa su trabajo del organismo. Quizás hacer deporte hasta las 4, 5 o 6 de la tarde. No fumar. Doctor. No fumar, no beber café, caféína o café o bebidas con caféína. Usted ha dicho las consecuencias a corto plazo, pero ¿y qué pasa cuando alguien tiene un trastorno del sueño y esto se extiende en el tiempo y en el espacio? ¿Qué consecuencias hay a largo plazo con esto? ¿Nefastas, mi emoción? No, claro, porque si uno considera que con una sola trasnocha se concentra más mal, tiene más mala atención, puede que ande más irritable. La consecuencia a largo plazo es que claramente este trastorno de concentración, de rendimiento intelectual y eventualmente la irritabilidad se transformen en un real problema. Que no sea una sola cosa anecdótica que hoy día desperté, dormí mal y ando mala. He de confesar al llegar aquí, que lo he dicho, Alexandra, no he dormido esta noche anterior por la luna. Por la luna llena. No he dormido, no he dormido. O sea, de ahí la explicación. Cuando es una cosa puntual se entiende, pero no hay que dejar que se transforme en una cosa todos los días. Y en el fondo la forma más práctica es no recurrir inmediatamente a remedios para dormir, como le contaba, sino que tener en el fondo rutinas que permitan una vida sana, evitar la cafeína en la noche, la bebida energética, dejar la pieza idealmente sin televisor, sin notebook, sin el teléfono. Y sin el celular al lado. Porque claro, el dejar el dormitorio, el dormitorio es para dormir y la vida de pareja. Son las dos cosas que uno debiera, a eso debiera reducirse el dormitorio. Cualquier otra cosa que quiera hacer, ver una película, quizá, no sé, o comer, paso del comedor, no sé, para estar al lingo, la sala de estar, el dormitorio es para la vida de pareja y para dormir. Digámoslo, para hacer el amor, disfrutar y descansar. Exacto. Bueno, aquellas personas que están solas también para descansar. También, obvio. Bueno, hagan todas sus consultas porque el doctor, el neurólogo responde. Y desde ya tenemos un audio de Miriam que dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Miriam. Yo sufro de depresión y fibromialgia y tengo insomnio. Me quedo dormida a tipo 3 y media, 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 y media porque también tengo que trabajar. Entonces, durante el día tengo muchos sueños, estoy con tratamiento para las dos cosas y sin embargo me cuesta mucho dormir. Entonces, pienso que no tengo un buen vivir porque dormir 2 horas, 2 horas y media diariamente es horrible. Y trabajo y me muevo todo el día porque tengo que hacerlo. Entonces, cuando me acuesto a las 10 de la noche, no puedo considerar el sueño hasta las 3 y media, 4 de la mañana. Entonces, me doy miles de vueltas y no logro dormir. ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo me pueden ayudar? Jorge, normalmente las pacientes que tienen fibromialgia, una de las patologías de los síntomas es el trastorno del sueño. Ella duerme 2 horas diarias, está con tratamiento y aún así no puede considerar el sueño. ¿Qué le podemos aconsejar? Porque representa a muchas mujeres que están viviendo la misma situación. Claro, es evidente que durmiendo tampoco no se sienta bien, no es sano. Ahora, uno tiene que pensar si el no dormir está en el contexto de la misma fibromialgia y a lo mejor un cuadro ansioso-depresivo. O sea, hay otra cosa que pueda tener que también influye en su sueño. No sé si tiene amnias del sueño, a lo mejor tiene que también descartar otras causas. Ahora, suponiendo que estuviera esto no dado por enfermedades orgánicas ni cómo se llama, amnias del sueño, lo que ella deberá hacer primero es dedicarse a la higiene del sueño, revisar las medidas que se encuentran en cualquier parte, pero son más o menos lo que conversamos recién. Y cómo se llama, ver si teniendo una rutina y dejando el dormitorio para descansar y acostándose una hora temprana logra mejorar su sueño. Si no es así, uno lo que recomienda al paciente eventualmente complementar del tratamiento de la fibromialgia con un psiquiatra. O lo otro es que se puede, la paciente si tiene realmente un problema severo para dormir y parece que lo tiene porque se puede dormir dos horas, es simplemente ir a un centro, hay neurólogos que se dedican a trastornos del sueño en específico y que den trastornos tipo insomnio. Porque uno debe reservar, como le comento, uno hay remedios para dormir, pero uno debe ocuparlo cuando se justifican, porque el problema después es cómo dejarlo y se crea una dependencia. Pero por ejemplo, tomando el caso de ella que dice, yo estoy en tratamiento, ella está en tratamiento para la fibromialgia, está en tratamiento para la depresión y para el trastorno del sueño, ya nosotros llamamos severo cuando duerme dos horas, porque lo ideal es que duermamos los adultos ocho horas, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto tienen que dormir los niños paralelamente? ¿Ellos doce? No, o sea, los niños duermen doce fácil, sí, claro, por supuesto. Porque de hecho, todos sabemos que en la medida que va aumentando la edad, los abuelos ya duermen siete, seis horas, entonces un niño requiere diez o doce horas, depende de la edad del niño también, pero si tiene catorce años, yo ahí no necesito dormir doce horas. ¿Y en nosotros? Porque ella es un caso extremo. No, no, suponiendo que ella tenga 40 o 50 años, yo dormir idealmente ocho horas diarias. Pero el caso, o sea, ¿cuándo es un problema? ¿En horario? ¿Cuándo consideramos que es grave eso? ¿En cuántas horas? O sea, ella es extremo. Es que es variable porque hay gente que no necesita dormir ocho, hay mucha gente que con seis horas de sueño vive perfecto. Pero ¿cuándo ustedes le llaman que hubo un caso ya, un caso severo, que hubo un caso grave? No, la persona que duerme a menos de cinco o cuatro horas al día, es raro que tenga un buen vivir. O sea, con cinco ya es alarma. Es raro, no es usual. Sería acostarse todos los días a las dos de la mañana y estar levantándose a las siete. Yo creo que es poco. Pero depende de cada persona, porque obviamente hay gente que necesita dormir diez horas y que con dificultad se levanta si no ha dormido diez horas. Alguno dice, pero ¿cómo puede dormir tanto? Hay gente que necesita diez horas y hay otra gente que necesita seis. Y duerme seis horas y se desperta perfecto. Entonces hay que hacer una evaluación bien individual. Entonces hay que ver en el caso de ella qué cosas podrían estar influyendo en su trastorno del sueño. Y probablemente, si está durmiendo tan mal, probablemente eso genere una especie de feedback sobre su fibromialgia también. Claro. Totalmente. Aumente también la depresión. Y se potencia en un círculo vicioso. Yo creo que si es tan serio, está tan afectado con el trastorno del sueño, ella es candidata a ver a un neurólogo que se dedique específicamente al trastorno del sueño. Ahora lo complementa en todo, que vaya complementando con un todo. Claro, porque en el fondo no es algo menor. Como les comento, puede ser algo anecdótico y uno puede decir no dormir nada porque no estás estresado. Claro. Si es una vez, si es todos los días echa a perder la calidad del paciente y de toda la gente que lo rodea en la casa, en el trabajo, y ella tiene más fibromialgia, claramente potencia la enfermedad. Y la enfermedad potenciarlo con insomnio es un círculo vicioso. Gracias.